No hubo single detrás de poco, Ana. Muchas ganas, me imagino, ¿no? Y muchos nervios. Estoy de verdad que el otro día puse un mensaje. Os digo que tengo más ganas yo de sacarlo que vosotros de escucharlo. Os lo digo de verdad. O sea, estoy ansiosa. Estoy ansiosa este mes y habrá algo fuera. ¿Cómo va a ser este single? ¿Qué va a tener? Uy, pues tendrá parte de mí. Que esto sí que es verdad que me he sentido identificada tanto con lo malo como con ni la hora y con el remedio, pero no he sido compositora latente de esas canciones. En esta sí. Y entonces como que defiendo por primera vez algo como que siento muy mío encima del escenario. Es como un bebé. Otro bebé. Como siga pariendo. La última vez que hablamos me dijiste que el disco estaba casi casi ya, que te preguntaría que ya estaba un poco abierto a posible nueva entrada de temas. ¿Lo tienes ya cerrado? Ya está, ya está cerrado. Ya lo he hecho, esto está. Apechugamos con lo que hay. Te hemos visto también en Masterchef como invitada hace poco. Estuviste en tu cara, me suena con Mimi. Luego también en Homozap y no has participado. ¿Te gustaría fichar por algún programa? Uy, pero como participante al 100%. ¿Te haría a tope? De momento no. De momento no, pero no por nada. Hay programas buenísimos. Pero para participar e ir un día en concreto sí, pero sobre todo le estoy dedicando tanto tiempo a mi carrera que no estoy en un momento personal de decir, me voy a ir a un programa y a descentrarme de mi objetivo. Ya veríamos en un futuro. Igual tenemos a Masterchef. ¿Te gustaría ir cocinando? No me gusta a mí cocinar. No me gusta cocinar, pero es que nunca me ha gustado. Y no se me da mal. Oye, pues igual es coger el punto. Es que me estreso cocinando, tío. No sé, no le he encontrado el relax que la gente dice, cocinar me relaja. Pues a mí me estresa y siempre me quemo y soy torpe de naturaleza. Entonces cambiamos de programa. Sí, sí, totalmente. ¿Y qué tal te verías tú de cuarta silla de Oteo? ¿Hala, en jurado dices? Sí. Pues muy generosa. Además tú, que conoces un poco lo que se vive en el otro lado. Un poco no. Que conoces bastante, porque estoy hasta el final. Imagino tendría esa empatía también un poco por cómo lo están viviendo, ¿no? Totalmente. Nunca sería cruel con los chicos. Sé lo que es que alguien te juzgue y sientas que sin saber nada del exterior te afecte muchísimo y nunca les haría esto. Siempre les dedicaría palabras bonitas y si hubiera que nominar a alguien, te prometo que no sería yo quien lo hiciera. Muchísimas gracias, Ana. Cae todo súper bien. Chao, chicos. Chao.